Bien, y las cosas que sí preocupan a los argentinos, en este caso a los porteños y más puntualmente a los que usan la línea A del subte, tiene que ver con estos conflictos e interrumpida desde hoy a la mañana precisamente por un conflicto gremial sindical. Mirá. El reclamo principal es la vuelta de reincorporación de los 17 trabajadores que fueron despedidos durante la semana pasada. Porque a razón del primer reclamo que hicimos por deudas y todo de la empresa, empezaron a echarnos sin discriminación y sin motivo alguno. Porque no te especifican ningún motivo por el desviculamiento de la empresa. La pregunta, para aclarar mejor dicho, ¿por qué el reclamo es a Metrovías y no a la empresa que los contrata a ustedes? Realmente a Metrovías no es el reclamo. El reclamo es a ese base y al gobierno de la ciudad que son los contratantes nuestros reales. Porque ellos contratan a la empresa. La empresa ya hicimos todos los medios legales y la subsecretaría que supuestamente está para apoyarnos y hacer de mediación, se daba las manos siempre. Pero perdón, Rodrigo, ¿ustedes trabajan para MSM o para Esbase y el gobierno de la ciudad? No. Nosotros ya no trabajamos para MSM, trabajamos para briefing. O sea, ya nos echaron dos empresas de acá en un mes y medio. ¿Qué es usted? ¿Para quién trabajan? Nosotros trabajábamos para briefing. Estábamos haciendo todavía los papeles y nos llegó la carta de despido a casa sin ningún motivo alguno. Porque el gobierno de la ciudad contrató a briefing. El gobierno de la ciudad está para verificar que se hagan esos contratos bien, legales. ¿Qué pasó? Te doy un ejemplo básico. Había un libro de actas en todas las estaciones, fichando cada día nuestros horarios, todo. Y el gobierno de la ciudad pasaba todos los días constatando que eso estuviera bien. Las empresas sacaron los libros de actas, el gobierno de la ciudad pasa, da media vuelta y se va. No lo verifica por nada del mundo. Entonces ellos, si están arreglados con las empresas, no es nuestro problema. Ellos tienen que verificar que las empresas cumplan con los términos legales de los contratos.